Aquí vamos a realizar un procedimiento que se llama hidrolipoplasia, en el cual estamos procediendo a buscar el área a tratar, que es el área que queremos disminuir la talla, en la cual vamos a infiltrar un poco de suero fisiológico con medicamento que es para destruir el tejido adiposo, carnitina, bicarnat, cafeína. Este tratamiento se realiza una vez por semana por aproximadamente tres semanas para poder completar un paquete completo y poder ver un resultado adecuado. Desde la primera sesión podemos ver que bajamos desde uno, dos e incluso hasta cuatro centímetros en la talla. Aquí estamos infiltrando suero fisiológico, con un poco de anestesia para que sea menos molesta el procedimiento. Contraindicaciones que pudiéramos tener en este procedimiento, pues sería estar en un embarazo, lactancia, alérgico a los mariscos, son las contraindicaciones que podríamos tener en este procedimiento. Posterior a este procedimiento de hidrolipoclase lo vamos a acompañar con un tratamiento que se llama cavitación para poder hacer un drenaje de este líquido. Se va a movilizar la grasa hacia el tejido del sistema linfático, donde será eliminado posteriormente de porrolina. Aquí estamos procediendo a infiltrar el suero fisiológico con medicamentos que van a destruir el tejido adiposo. Este líquido posteriormente, como se comenta, se va a drenar por medio de una cavitación, un masaje por medio de ultrasonido de baja densidad que va a movilizar este tejido hacia el sistema linfático. Algunas recomendaciones, se puede utilizar alguna faja posterior al tratamiento para empezar a moldear y ayuda a mantener una mejor postura, así como mantener el drenaje de la grasa hacia hacia el tejido linfático.